¡Aplaudiremos a los cura-cula, por favor! ¡Parte nuestra, de nuestra esencia! Con cariño para mis compadres Gómez Milla, de los Sucre Morilla Y para todos los devotos, el señor Santiago Tata Santiago, patrón de mi pueblo Bendice a tus hijos, que llegaron de muy lejos Tata Santiago, patrón de mi pueblo Bendice a tus hijos, que llegaron de muy lejos ¡Sapateadito! ¡Con ganas, con ganas, doña Massi! ¡Con ganas, con ganas, doña Massi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yuracaballupi, bendición goaico, allí en causa cuna y cupar. Señor Santiago, Yuracaballupi, bendición goaico, allí en causa cuna y cupar. Ahora sí. Uy, ya se han querido, patro torreñitas. Yuracaballupi, bendición goaico, allí en causa cuna y cupar. Yuracaballupi, tarangos y tazas, taquiri cunapa, tatar pernisuwa, sumaja alegre cunapa. ¡Cocadita! Y esta manja muni, toro toro cama, y esta arboita aguanta. Si pusas ya, tita y cama. Y esta manja muni, toro toro cama. Y esta arboita aguanta, si pusas ya, tita y cama. Y esta manja muni, toro torenita. ¡Vacuera, coberto! 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 ¡Vacuera, coberto!